Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, Marco Silva, antes de irnos a la pausa, que ya anda por acá, ya regresó. Pues ahora sí que de donde andaba, como dice la canción, hablando de música mexicana, del sureste mexicano. Pues nada más, antes de irnos al corte, ya no nos va a dar tiempo de empezar la entrevista que tenemos pensada. Lo hacemos quizá después del corte comercial, pero pues ahora sí que tu opinión de entrada de cómo se quedaron las cosas en el sureste en materia de inmigración. Pues yo, buenos días, Manuel. Yo creo que lo vamos a ver en unos minutos con tres ejemplos muy claros. Uno de ellos es migrantes que son detenidos en Altamira, Tamaulipas. Estamos hablando, suponiendo que se movieron por todo el Golfo. ¿Anoche, va? Sí, anoche. Que se movieron 1.200 kilómetros del Ceibo, en Tabasco. Entonces, imagínate nada más qué porosa está la frontera sur y qué pobre o poco efectivo ha sido el plan del gobierno para detener la migración. Que había el día de ayer, anoche, 40, 50 migrantes manifestándose en Altamira, Tamaulipas. También vamos a ver gente que ayer en la noche fue detenida en la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez y que después fue liberada. Es decir, ya estamos frente a un fenómeno, Manuel, donde detienen a la gente y prácticamente en su mayoría la sueltan porque los albergues, porque las instalaciones migratorias, porque todo, digamos, la estructura para contener, pues está desbordada. Está completamente rebasada. En Tapachula una manifestación numerosa, entre 400 y 500 personas manifestándose en la estación migratoria de esa ciudad. Hoy inicia un ayuno formal, se está repartiendo volantes, se están promoviendo amparos para que los que están detenidos en Tapachula puedan avanzar. Pero antes de esto ya tenemos muchos grupos caminando por toda la república, rumbo al norte del país y regresando al corte presentamos las evidencias. Buenísimo, perfecto. Pues bienvenido, Marco Silva. Gracias. Saludos a quien nos escuchan, ahora hacemos comentarios. Muchísimas gracias. Marco. Manuel, vamos a ver unas imágenes antes de poder platicar con nuestro colega Alexis Ortiz, reportero de La Lista, que entregó un mensaje, un, perdón, un trabajo muy interesante. Vamos a ver estas imágenes de ayer en Tuxtla Gutiérrez. Es la estación, el Cupapé. Si podemos subir el audio, por favor, en Tuxtla Gutiérrez. Lo que estamos viendo es una mujer haitiana con dos niños, detenida en una estación migratoria, en una estación migratoria, y en donde la están cuestionando reporteros, colegas de allá de Chiapas, a través de la reja de esta estación, dos miembros de seguridad privada que le impiden acercarse más a los reporteros. A ver, vamos a escuchar un pedacitito de lo que dice esta migrante haitiana. Venga. Cuatro meses. No tengo pedacitito de cuatro meses. ¿Cómo te están tratando a ti? A los niños, ¿cómo los están tratando? Ellos se tratan a las niñas como igual como yo. No digas nada por las niñas, no le pregunten nada. Lo que se está quejando es que tiene dos hijos, uno de meses, otro de muy menor, de cuatro años. Ninguno ha sido tratado. Después enseña, pues, al bebito que trae en brazos, le baja el pañal como para constatar frente al reportero que está grabando con su celular, que tiene heridas en la piel. En fin, aquí, además de todo lo que ha sucedido, que es que no les dan atención médica, que no les dan bien, no les dan de comer, que las familias están divididas. Lo que subrayo es que están una señora con dos menores de edad detenidos en una estación migratoria en Tuzla Gutiérrez. Y pues esto es parte de lo que documentó Alexis Ortiz, reportero de la lista, cómo los niños y niñas migrantes, cuando les va bien, llegan albergues estatales del DIF que están completamente saturados. ¿Cuándo les va bien? ¿Les va bien? Alexis, muy buenos días. Muy buenos días, Marco Manuel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alexis Ortiz. Digo, ya por demás, lleva dos días, ayer y antier, el Diario Oficial de la Federación, informando de recursos en diferentes municipios allá en Chiapas, justamente para fortalecer supuestamente estos programas para los apoyos de los menores allá en estancias del DIF. Pero, pues, qué difícil, qué difícil reportar que la realidad dice otra cosa, Alexis. Así es. Pues lo que nosotros en la lista detectamos fue a través de algunas solicitudes de información que hicimos a los DIF estatales sobre los ingresos de niños, niñas y adolescentes migrantes que ha habido este año. Lo que detectamos es que al menos en las ciudades de Monterrey, Tapachula, Morelia, Tlaxcala y San Luis Potosí, pues vaya, básicamente los albergues del DIF están saturados. Por ponerles un ejemplo, pues, en un albergue de Monterrey del DIF, llamado Fabrile, se llama así el albergue, pues tiene una capacidad para 40 personas. Sin embargo, al mes ha recibido en promedio 16, 316 niños, niñas y adolescentes, perdón. Y, bueno, en todo lo que llevamos del año han sido 1,900 menores de edad los que se han recibido en este albergue que tiene capacidad para 40 personas. También hablabas del caso de Tapachula, Alexis, que también está completamente desbordado y además en una plaza complicadísima en términos de migración, ¿no? Así es, el albergue de Tapachula está diseñado para recibir a 80 menores de edad y, bueno, en promedio al día, en promedio al mes, perdón, está recibiendo 115 menores de edad. El problema aquí es que los menores de edad no entran y salen el mismo día, sino que pueden permanecer alrededor de una semana o hasta 50 días. Esto, pues, ha generado que poco a poco, pues, se vayan saturando los albergues porque los menores que entraron la semana pasada se juntan con los que entran esta semana y, bueno, pues, prácticamente llega a un ambiente de saturación. También es importante señalar que según reformas que entraron en vigor este año para la ley de migración y ley de refugiados, pues, en los DIF no solamente llegan los menores de edad, sino que también tienen que ser albergados con sus padres o sus acompañantes, lo cual, pues, ha generado todavía mayor presión para estos albergues. Tú hiciste una solicitud nacional, digamos, lo hacía todos los DIF estatales y te, digamos, brota, ¿no?, el tema Nuevo León, el tema Chiapas, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí. Si lo pones sobre el mapa, Alexis, ¿cómo interpretas las rutas de migración para que justo en esos estados estén desbordados los albergues que reciben a menores, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, migrantes? Sí, pues, mira, Tapachula, como conocemos, pues, es la puerta de entrada, ¿no?, de miles de migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, incluso de otros continentes, ¿no? Entonces, pues, Tapachula prácticamente está saturado, tanto los albergues del DIF, así como algunos de la sociedad civil que hemos, con los que he tenido oportunidad de hablar, que comentan que, pues, también están saturados. Y, bueno, de ahí los migrantes siguen por el centro del país y posteriormente llegan ya, pues, al norte a estados como Nuevo León y, bueno, también allá en San Luis Potosí, un poco allá por el Bajío, ¿no?, también es una ruta de paso. Michoacán, Alexis, también tienes un pico reportado en Michoacán, ¿no? Sí, parecería que fueran por el Golfo, por el Centro, por el Pacífico, ya por todas partes. Justamente, es que están por todas partes. La Guardia Nacional y las autoridades mexicanas no han sido capaces de contener la migración, primero, y de contenerla en respeto a sus derechos humanos. Tampoco han sido capaces, ¿no? Esto ha provocado, pues, que los migrantes se dispersen y tomen varias rutas por el país. Prácticamente están por todas partes. Y, bueno, ellos tratando de llegar a los Estados Unidos, porque ese es, en la mayoría, pues, su verdadero objetivo, ¿no? Tenemos ya una dispersión por todo el país. Muy bien, pues, Alexis, muchísimas gracias por esta información. Seguimos platicando contigo, si me lo permites, revisando tus trabajos. Y muchas gracias por esto. Claro que sí, yo les agradezco mucho la oportunidad, Marco, Manuel, y seguimos al habla. Gracias. Gracias, Alexis. Y lo que reportábamos antes del corte, Manuel, y vamos a ver las imágenes, algo, pues, la verdad, que se vuelve cada vez más común. Platicábamos hace unos días de cómo un grupo de migrantes dentro de un autobús de transporte público, pero un autobús ya, digamos, de ruta, no los que corren cerca de las ciudades, sino los que van a carretera, ya de línea, se habían, pues, digamos, amotinado dentro de un autobús y no quisieron bajar frente a la solicitud de la Guardia Nacional de que tenían que ser detenidos. No quisieron bajarse del autobús, estuvieron ahí dos horas. Y ayer por la noche, en Altamira, Tamaulipas, insisto, estamos hablando de que son 1.200 kilómetros, suponiendo que caminaran por el Golfo, 1.200 kilómetros del Ceibo, en Tabasco, que también es una frontera muy, muy, muy porosa. Lo que hicieron es que se bajaron del camión donde iban, frente a, pues, la mirada de la Guardia Nacional, porque en realidad ellos no están facultados para detenerlos, son los agentes de migración. Ahí los vemos, ellos se bajaron y lo que hicieron es que bloquearon la carretera de Altamira a Tamaulipas en algo que nos dice la gente por allá, pues, no se había visto, pero creo que va a ser algo que se va a estar repitiendo. Migración quiso bajar a hombres, mujeres, niños de los autobuses a la altura del Puente de las Piñas y, pues, lo que hicieron ellos es, sí, nos bajamos, pero de aquí no nos vamos a mover. Y al final, pues, no había personal del Instituto Nacional de Migración, entonces ellos de una u otra manera y después de justo jugar a las vencidas, porque eso es lo que está sucediendo cuando la Guardia Nacional encuentra a grupos de migrantes transitando por el país, cuando termina este juego, digámoslo así, perverso, de donde los tratan de convencer porque no los pueden someter y ellos están, pues, digamos, subrayando, ¿no?, y haciendo patente su necesidad de seguir hacia el norte, pues, acaban de alguna forma no deteniéndolos, liberándolos, permitiéndolos que sigan su paso y lo que vemos entonces es uno y otro y otro grupo caminando por carreteras de todo el país, subiéndose a camionetas, transportándose en autobuses, en los aeropuertos también. Me tocó ver ya gente de migración en un número importante en el aeropuerto de Tapachula y ahí está la referencia. Sucedió en Altamira, Tamaulipas, a mil doscientos kilómetros de la frontera más cercana en el sur del país, que es la del Ceibo, en Tabasco. ¡Qué cosa! ¿Qué tal imágenes, Humberto Padres? Buen día, ¿cómo ves? Hola, Feregrino, doctor Silva, qué gusto. ¿Cómo estás, maestro? Un gustazo. Pues, sí, yo creo que muestra el fracaso, no sólo en términos humanitarios de retener en las condiciones que han documentado Marco Silva y otros reporteros en el sur por la retención indebida de niños en centros inadecuados, sino que para sus propios propósitos existe una conducción indebida, porque a final de cuentas se les cuelan las personas por un territorio que el propio presidente ha dicho que es inseguro para ellos. ¿Qué es lo que vivieron estos migrantes entre la frontera con Chiapas, que es donde, según el Estado mexicano, deben permanecer por razones de su propia seguridad? Y un Estado que es ya fronterizo con Estados Unidos, pues, es yo creo que lo que también debemos entender. Lo que sabemos es de que empiezan a ser sujetos de interés nuevamente del crimen organizado. Recordemos cómo a finales de los 10 se convirtieron en botines andantes para los Zetas. No sería difícil que por razón de ruta y por sobreposición en lo que gobernó criminalmente el cártel de los Zetas, ahora la puede hacer el cártel Jalisco nueva generación. Y nuevamente, ¿qué diferencia tienen estos haitianos de los afganos a los que recibimos con pompa y nos ponemos la pipa y nos fumamos la pipa y nos enfundamos el guante y el sombrero de copa? Ahí está el grupo que antier fue detenido en Matehuala, en San Luis Potosí, que después fue liberado, que hasta donde sale la fiscalía de San Luis Potosí pretendían extorsionar a sus familias para conseguir dinero. Entonces, por una o por otra razón, lo dices bien, Humberto, es un botín y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que todos estos videos y estas transmisiones en vivo que hacen colegas por todo el país se replican de manera importante en los chats de los migrantes. ¿Qué significa esto? que están circulando información, están conociendo cómo son las rutas hacia el centro y norte del país y están aprendiendo que deben ser liberados. Es correcto, es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Gracias, Manuel. Vamos a ir a pausa y regresamos con el tema Tepalcatepec. Con gusto. Actualizamos la información que tengas y vamos a ver la pieza que tenemos preparada Humberto para ayer, perfectamente válida dado los hechos que han sucedido en Tepalcatepec en las últimas horas. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.